Música Grandes traidores a España desenmascaran a los judas que han cambiado para siempre nuestra historia. A través de sus páginas encontramos episodios en los que aparecen personajes que han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores porque en España no solo hemos permitido que se olvide a nuestros héroes también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra pero lo que es peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Hay que conocerles y para ello lo mejor es hacerse con esta obra entrando en su página web www.elgrancapitanediciones.es Se trata de un libro fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Un año después de la polémica desatada a raíz de la manifestación feminista del 8 de marzo de 2020 que se celebró a pesar del riesgo de contagio, vuelve la controversia con respecto a la convocatoria prevista para dentro de 10 días. Si hace un año el gobierno retrasó la entrada en vigor de medidas de prevención para no deslucir su acto feminista en esta ocasión se han desatado las contradicciones en el seno del propio gobierno. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, asegura que no ha lugar esa manifestación porque no sería prudente. ¿Entenderá que por coherencia con la petición que estoy haciendo de una llamada a responsabilidad a todos para seguir con la cultura del cuidado y la prevención, puesto que todavía estamos en una situación que hemos pasado de riesgo muy alto extremo a una situación de riesgo alto, lo que usted me está planteando no ha lugar. No ha lugar. Lo digo sin ningún tapujo y creo que estoy siendo clara y diáfana. La situación epidemiológica de nuestro país no permitiría ni se entendería llevar a cabo los actos que usted está comentando. Sin embargo, el delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco, había venido defendiendo la celebración de los actos siempre que las concentraciones no superasen las 500 personas. Nosotros, a partir de 500 personas, no llegamos a ese número de 600 que en su día recomendaba la Consejería de Sanidad y que tengo por escrito, por cierto, ya a partir de 500 estamos recomendando que no se manifieste. Por su parte, el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, desoyendo estas recomendaciones de sanidad, aseguraba que ellos sí acudirían a esas manifestaciones que se pudieran convocar. Yo creo que hay que ser menos taxativo cuando hablamos del derecho de manifestación. No me atrevo a dar una recomendación en tiempos de COVID, pero sí que constato que estamos viendo un montón de manifestaciones de todo tipo y sobre las que no se pone, digamos, un foco especial a la hora de cuestionarla. En las redes sociales, algunos usuarios han querido recordar las palabras escritas por Pablo Echenique hace un año y en las que decía, en las portadas y en las tertulias, el coronavirus corre desbocado y es una peligrosísima pandemia que causa pavor. En el mundo real, el coronavirus está absolutamente controlado en España. Ojalá un día el sistema mediático tenga la mitad de calidad que el sistema sanitario. Ante la polémica desatada por todas estas contradicciones que les estamos contando entre los socios del gobierno, la ministra de Sanidad, Irene Montero, se ha visto obligada a asegurar que seguirán las recomendaciones sanitarias. Discrepancias también en Ciudadanos. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, dice que le parece legítimo que se celebren esas manifestaciones y que acudirán desde su gobierno y de su partido. Siempre y cuando cuenten con la autorización de sanidad, me parece correcto, adecuado, legítimo, que haya personas que quieran manifestarse y hay manifestación, pues evidentemente habrán miembros del gobierno. Y si me pregunta usted, a nivel de partido, también, como todos los años, habrán miembros de Ciudadanos. Pero desde su propio partido, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, le contradice rotundamente. Ha dicho que la manifestación feminista es una irresponsabilidad. El 8M es una irresponsabilidad. Y lo que no consiguieron las personas que nos acosaron en el 8M lo va a conseguir Franco. De ninguna de las maneras vamos a estar ahí. Es una grandísima irresponsabilidad. Nadie entiende por qué no puede haber más de dos vivientes de dos unidades familiares en una casa. No puede haber más de seis personas sentadas en una mesa. Pero sí puede haber 500 personas en una calle sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de protocolo, ni ningún tipo de seguridad. Es una grandísima irresponsabilidad. Vuelven a tropezar en la misma piedra. Pero esta vez, los españoles y los madrileños estamos advertidos de que estas personas son unos irresponsables. Y desde luego, conmigo que no cuenten. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha alertado también de la terrible irresponsabilidad que puede suponer repetir el Día de la Mujer Contagiada. No puede ser que otros quieran revivir lo sucedido el pasado 8 de marzo, que se convirtió en el Día de la Mujer Contagiada. Tenemos comunicación con Teresa Gómez, periodista de OK Diario. ¿Qué tal, Teresa? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, menudo lío tienen en el Podemos, en el seno del gobierno, a raíz de la famosa manifestación feminista, ¿no? Sí, esto es un síntoma más de las discrepancias que hay entre el gobierno socialista y el gobierno de Unidas Podemos. Creo que es una barbaridad que después de un año, casi el 13 de marzo fue cuando se decretó, recordemos, el estado de alarma. Después de más de un año en pandemia, porque recordemos que los primeros contagiados fueron antes de marzo, aunque no nos lo quisieron ver hasta mucho más tarde, después de más de 80.000 muertos en España por este virus, que llamen a concentrarse cuando justo nos están prohibiendo lo contrario, cuando nos dicen que no podemos estar más de cuatro personas, cuatro amigos en una misma mesa, pero sí podemos estar 500 personas con las que no hemos tenido ningún tipo de contacto, ni ni siquiera tenemos ninguna relación, y no sé si esa persona podría estar contagiada o no, en una manifestación para defender unos derechos, desprotegiendo los derechos a la salud, ¿no?, que están por encima de cualquier otro derecho. Cuando el fiscal Navaja decidió archivar todas las querellas interpuestas contra los miembros del gobierno en el Tribunal Supremo y decía que esto era imprevisible, que no habían actuado a sabiendas, y que estas querellas ahora sean derivadas a juzgados ordinarios para investigarlo, creo que este es un síntoma más para que estas personas puedan llegar a ser juzgadas y condenadas por promover a las masas a hacer un acto a sabienda de que es un perjuicio para todo aquel que vaya a participar. Ayer Simón dio unas duras declaraciones donde comparaba una manifestación feminista con asistir a una ceremonia religiosa, a una procesión, decía que era mucho más peligroso contagiarse o era mucho más evidente contagiarse en una procesión y no en una manifestación feminista. Yo lo que le diría al señor Simón es que si no nos podemos reunir más de seis personas, cuatro personas, dependiendo de si es en el exterior o no, en una misma mesa, mucho menos podremos asistir a ceremonias donde se aglutina un gran número de personas hasta que no exista un control de este virus que, como bien sabemos, ahora mismo no lo hay. Yo le diría al señor Simón que debajo de un paso de Semana Santa, las 40 personas que se meten pueden estar perfectamente controladas, vacunadas, con un test PCR hecho, mientras que las 500 que vayan a la manifestación feminista no. Pero bueno, Teresa, como muy bien recuerdas, la manifestación del año pasado fue una auténtica polémica porque se convirtió en un foco de contagio, pero el gobierno no lo ha querido reconocer en ningún momento. Solamente a Simón se le escapó aquello de, bueno, si hubiéramos aplicado las medidas una semana antes, hubiéramos salvado 20.000 vidas, ¿no? Efectivamente. Hoy en OK Diario hemos entrevistado precisamente a José Manuel Franco, donde nos ha confirmado que se han solicitado unas 60 manifestaciones, ni más ni menos, y teniendo en cuenta que las personas que se pueden manifestar son unas 560, recordemos, solo en la Comunidad de Madrid, porque él es delegado del gobierno solo en la Comunidad de Madrid. O sea, esto si lo extrapolamos al resto de España, no quiero ni imaginarme la de personas que puedan otra vez contagiarse después de estas manifestaciones. Y a mí me parece un peligro ya no solamente fomentarlas y animar a la gente a que vaya a estas manifestaciones, sino también, por supuesto, asistir a ellas. O sea, yo desde aquí me gustaría decirle a todas aquellas mujeres y hombres, pero en este caso son más mujeres que quieran ir a este tipo de manifestaciones, que yo como mujer no lo haría, no lo haría independientemente de la ideología. Creo que primero está la salud no solamente tuya, sino también de los demás. Si tú te contagias, al final terminas contagiando al resto de personas. Carolina Darias precisamente fue una de las que asistió el año pasado y fue contagiada por asistir. Y ahora transmite un mensaje que yo lo considero idóneo, que es el decir que no se manifiesten. Recordemos también que el Chenique, que ahora está llamando a la manifestación, recordemos que el año pasado justo por esta fecha decía que era más probable que salieses a la calle y te atropellase un coche a contagiarte de COVID-19. Pues hemos podido ver como en España ha habido muchísimas personas contagiadas y muchísimos muertos por una pandemia que no se ha querido ni se ha sabido gestionar bien. Hablando de feminismo, Teresa, ¿qué te parece el severo varapalo que le ha propinado la justicia a Irene Montero? Resulta que el Consejo General del Poder Judicial ha aprobado por unanimidad un informe muy crítico contra la ley que han llamado, la ley de solo sí es sí, que ha impulsado la ministra de Igualdad porque vulnera el derecho a la presunción de inocencia. ¿Qué te parece? A mí me parece que es un informe, por supuesto, correctísimo por parte del actual Consejo General del Poder Judicial y, por supuesto, igual que en otras causas judiciales tenemos, porque así lo dice la justicia, respetamos la presunción de inocencia también, la tenemos que presentar en todos los ámbitos y no ser injustos y, con respecto a esta ley del sí es solo sí, incriminar a un hombre porque hemos visto como determinadas bandas de podemitas, como en el caso de los niños robados, de las mujeres que robaban a sus hijos y los tenían durante años sin ver a sus padres y los tenían secuestrados, que de hecho han sido imputadas y condenadas a dos años de prisión y alguna de ellas a más de dos años, como hemos podido ver, como ya de primera se incriminaba al hombre y creo que es muy importante, este es un informe elaborado, emitido por el Consejo General del Poder Judicial, ese mismo consejo que ahora se está pactando la negociación de la renovación, como es muy importante que tengamos a unos jueces preparados justos para que esos políticos que no tienen ni idea de política, perdona, que no tienen ni idea de política también, pero quería decir de justicia, pues intenten realizar este tipo de reformas que son totalmente injustas y que no ampara a la igualdad entre el hombre y la mujer. Sí, Teresa, hay un detalle más, no quiero dejar de preguntarte por el caso Niñera, porque la fiscal ha decidido que se abra una pieza separada con respecto al caso de Neuronam para investigar a este alto cargo que se dedica a hacer de babysitter para los críos de la ministra, ¿no? Eso es, lo publicamos esta semana aquí en OK Diario, la fiscalía ha solicitado que se investigue el uso de fondos, esto es muy importante porque es un delito de malversación, están utilizando fondos públicos para pagar a la niñera de Pablo Iglesias, pero además incluso podemos ver como tiene Montero en realidad que de cara al público, dice que defiende a las mujeres, es una de las políticas más machistas que hemos podido ver hasta el momento, hemos visto cómo utilizaba a su escolta para hacer los recados, para comprar la comida para el perro, hemos podido ver cómo utiliza a una diputada de Podemos y actualmente asesora para cuidar a sus hijos, ¿por qué no lo hace con los hombres? ¿por qué solamente lo hace con las mujeres? Esto es un síntoma de que ella es más machista incluso que cualquier otra persona porque utiliza a una mujer por el hecho de ser mujer para cuidar a su hija cuando esa mujer era diputada y está seguramente mejor preparada que ella para un cargo en la política, ¿no? Y salvaguardando estas diferencias, el hecho de que utilice un dinero público para pagar a una asistenta que realmente la utiliza como cuidadora de sus hijos es un delito, es un delito de malversación y por supuesto tendrá que ser investigado por la justicia. Lo que dice la Fiscalía es que se investigue en una pieza separada porque la pieza que ahora mismo, el procedimiento que ahora mismo investiga el juez Juan José Escalonilla donde también se investiga el delito de malversación por los pagos, por el desvío de fondos públicos a la consultora chavista Neurona, pues ya tiene muchas vertientes, muchas derivadas y para no crear más complejidad dentro de ese mismo procedimiento y que se abra una pieza separada no solamente, fíjate, con la niñera, el uso de fondos públicos para pagar a la niñera de Irene Montero, sino también para el desvío de dinero público a asociaciones vinculadas a Podemos. Hemos podido ver cómo Podemos ha desviado más de 300.000 euros a la institución 25M vinculadas a Juan Carlos Monedero. Esto es una de las cosas que denunció Calventi y también las abogadas de Podemos, Mónica Carmona, que la Fiscalía también ha dicho que se investigue. Menudo futuro judicial tienen en Podemos, seguiremos muy pendientes. Teresa Gómez, periodista de OK Diario, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos siento cables. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Un saludo, hasta luego. Rad, manifestación del 8 de marzo. Yo creo que es una responsabilidad, es una idiotez. ¿Por qué? Porque una persona que tropeza en la misma piedra dos veces es una idiota. Pues hay que aprender de lo que pasó el año pasado, el 8M, cuando la manifestación aquella famosa, que el 50% de los manifestantes, es casi y casi el 50% de los políticos que han contagiado en este año. Aparte, estamos en una época de pandemia. Están diciendo los sanitarios, la ley, que no podemos juntar seis personas de la misma casa y ahora 500 personas que no se le conocen se pueden juntar y manifestarse. ¿De dónde vas a tocar esto? Es que no sé cómo entiende eso. O sea, cualquier persona no puede dar una significación lógica a esta ley. Segundo, es que no permiten celebrar la Semana Santa. No permiten celebrar las Navidades. Y las manifestaciones del 8M, sí, ¿por qué? Hay muchísimas cofardías que yo lo conozco, han pedido permiso de salir menos de 100 personas. Solamente salir con el santo y no le han permitido. ¿Por qué permiten a las mujeres, a salir 500 personas, no se conocen salir a una manifestación? Aparte, yo quiero preguntar, ¿qué quieren manifestar en esto? ¿Qué le bendigan a las mujeres? Es que, ¿qué problema tiene la mujer aquí en España? Es que no entiendo. Entonces, ¿qué dice la mujer en Irán, el que ha financiado la gran parte de Podemos? ¿Qué dicen las mujeres en Irak, en Egipto, en estos países? Es que yo no entiendo. Es que de verdad, es que estamos locos o no sé qué. Bueno, yo aquí lo que veo y además desde el punto de vista legal, en nuestra Constitución vienen recogidos cuáles son nuestros derechos y libertades fundamentales. Desde el artículo número 10 de la Constitución, que tanto hablamos aquí, ¿no? Y uno de los derechos y libertades fundamentales es el derecho a manifestación. Bien, este derecho, bueno, aparte del de reunión, el derecho que ya hemos hablado... Pero este derecho cuando está la cosa normal, ¿no? Es una pandemia. Déjame acabar porque vas a entender cuál es mi exposición en el momento que te diga. O sea, que según nos han impuesto este artículo 116 de la Constitución, en el estado de alarma de excepción y sitio que estamos viviendo, un estado de excepción encubierto por un estado de alarma, se nos han recortado estos derechos y libertades fundamentales. Con lo cual, ellos mismos nos están poniendo el tope jurídico, ilegal y real de lo que el resto de los españoles tenemos que hacer. Primero, la Constitución nos garantiza una serie de derechos, que también está incluido la movilidad, en el cual, por supuesto, el derecho a las creencias religiosas y a defender las creencias religiosas y políticas. Pero, al mismo tiempo, nos están, a través de este estado de alarma, en nuestro artículo 116 de la Constitución, malversado a través de un estado, perdón, dicho, mejor dicho, de un estado de excepción, camuflado por un estado de alarma, nos recortan todos estos derechos y libertades. Con lo cual, aquí ya encontramos la primera, hay una colisión de derechos directamente, que incluso, bueno, lo vemos reflejado en los partidos políticos, como Ignacio Aguado dice una cosa, dice que sí, al cabo del rato, pues, como no puede ser de otra manera, sale Villacís y sale Ayuso diciendo, pero bueno, este señor se ha vuelto loco, o dónde está, o en qué planeta vive, porque ya que hemos llegado a Marte, a lo mejor que está más allá de Marte. Pero es que volvemos a lo de siempre con la izquierda. Pues así va Ciudadanos. Sí, exacto, así va Ciudadanos. Cada uno por un lado. Exacto, es que ni siquiera han hecho esta reflexión, pero es que lo que nos encontramos en este momento es que volvemos a la arbitrariedad, la arbitrariedad que tiene la izquierda, como siempre. Por un lado, nos reconocen los derechos de la Constitución, por otro lado, nos lo limitan, y nos limitan dentro del mismo artículo 116, que jurídicamente tampoco se sostiene, tampoco se sostiene, porque siempre hemos defendido el estado de excepción encubierto, que existía por el estado de alarma, y al mismo tiempo nos están limitando nuestros propios derechos individuales, y al mismo tiempo ellos, con esta arbitrariedad que tiene la izquierda, convocan unas elecciones en Cataluña. Ahora convocan un 8M y se quieren saltar todo. Y para terminar, el ejemplo lo ha puesto muy bien la compañera vuestra periodista, yo lo tenía recogido, porque incluso han ido contra la ley de seguridad privada en el momento que han utilizado, y han sido denunciados, hablo de la ley 5-2014, la ley de seguridad privada, han sido denunciados por la utilización de personal de seguridad privado, ya no solo por Iglesias y por su mujer, sino también en la misma sede de Podemos, para otras funciones completamente diferentes, que también les han echado hasta el director de seguridad que existía en Podemos. Pero es que al mismo tiempo también, volvemos al tema de la malversación que hablaba, en el artículo 252 de nuestro Código Penal. Por lo tanto, y para terminar, aquí están utilizando la ley a su capricho y están haciendo lo que les da la gana, inculcando nuestros derechos y libertades fundamentales y yendo contra la propia Constitución. A ver, yo, se ha cuestionado mucho el derecho a la libertad de manifestarse, el derecho a manifestarse, y creo que nuestro país está asegurado y uno se puede manifestar. Vuelvo un poco a lo que decía en el bloque anterior de la irresponsabilidad de algunos políticos a llamar a las personas a manifestarse en la situación de pandemia que estamos viviendo ahora. Y esa irresponsabilidad está en el orden del día y lo vemos todos los días en el telediario. Es decir, creo que ha estado muy acertada la ministra Robles cuando ha dicho que para defender el feminismo hay diferentes formas de hacerlo y no obligatoriamente hay que manifestarse. Con lo cual, creo que esa sería la vía acertada. Es decir, vamos a defender el feminismo, vamos a defender que hay más cosas que se puedan hacer en España para luchar contra el techo de cristal y una serie de cosas a favor del derecho de la mujer que creo que hay un recorrido todavía en nuestro país para conseguir esa igualdad plena entre mujeres y hombres. Pero esta bronca constante entre Partido Socialista y Podemos no es por las mujeres, no es por las transexuales, no es por el colectivo LGTBI, no, es una bronca constante porque están peleando por unos votos. No les preocupa a las mujeres, no les preocupa a las transexuales, no les preocupa a los colectivos LGTBI porque si de verdad les preocuparan intentarían un marco común de acuerdo y llegar a medidas concretas para conseguir el beneficio y la igualdad efectiva de dichos colectivos. Aquí lo que les preocupa son los votos y es un pulso entre Podemos y PSOE constante, cancino. Estamos hartos en esta legislatura de ver este pulso entre ambas formaciones, preocupados única y exclusivamente por el interés electoral. Que no nos engañemos, que las mujeres de España el 8 de marzo no se engañen, que para defender los derechos de las mujeres hay muchísimas cosas que podemos hacer entre todos en vez de caer en la falacia, en la mentira y en el discurso electoralista, en la propaganda de PSOE y Unidas Podemos. Pero además es que, ¿qué problema tiene la mujer aquí? ¿Qué problema tiene el homosexual? Yo tengo amigos homosexuales, homosexuales, y son gente muy maja, son gente trabajadora y gente discreta y no se meten en estos virginales. También conozco lesbianas y no tienen ningún problema. Además, hablamos de los derechos también, de los derechos y libertades. Los derechos de la libertad religiosa también está registrada en nuestra Constitución, está registrada también en la Constitución de la Unión Europea, en su artículo 22 y 33. Y todo el mundo tiene el derecho de manifestar su religión y aquí estamos, los cristianos practicantes, aceptando las normas de la sanidad sobre la pandemia. pues hay un número exacto para entrar a una misa, no se puede, el sacramento, pues no se puede tomar directamente de la boca y estamos aplicando todo eso. ¿Por qué en las manifestaciones de las mujeres o estas manifestaciones del 8 de marzo pues se permite todo? Es que yo no entiendo, hay una diferencia. Entonces, aquí no hay una libertad, hay una discriminación entre un colectivo a otro. Aparte de la discriminación y la arbitrariedad que yo he defendido, es que ya se le tenía que caer la cara de vergüenza a la izquierda después del primer 8M. Pero si es que la foto la tenemos aquí. Y todo lo que ha pasado para volver otra vez a convocar la gente en las calles, aunque haya distancia de seguridad. Vuelvo a repetir, la arbitrariedad y la discriminación, porque lo que no podemos consentir es que se vaya contra nuestros derechos y libertades fundamentales. Tú estás defendiendo uno fundamental, que es el derecho a cualquier religión, a defender cualquier religión. O sea, volvemos a lo de siempre. Voy a ir contra la religión, voy a ir contra vuestros derechos y libertades, voy a ir contra de todo lo que sea que esté establecido en la Constitución Española, que es nuestra Carta Magna. Vuelvo a repetir, el problema que teníamos nosotros fundamental en este momento era el estado de alarmado de excepción donde se nos recortan nuestros derechos. Pero es que ellos se creen y se arrogan el derecho de hacer lo que les dé la gana, lo que les dé la gana y es lo que nosotros no debemos permitir ya y plantarnos de una vez ya por todas. Igual que no se plantaba la gente en Cataluña con las últimas cargas de los CDR en las calles que ya salían de los balcones diciéndoles iros a casa ya que estáis destrozando la ciudad, una ciudad cosmopolita como es Barcelona, la estáis destrozando. Es que esta izquierda se cree con derecho a todo para negarnos a nosotros todo también. Porque lo que ellos no creen no creen en la libertad porque si ellos se dieran cuenta de lo que representa la libertad irían a la esencia propia de la libertad que es la libertad de tener vida y lo que están creando a raíz del 8M es precisamente la conciencia de la muerte porque ese 8M salieron mucha gente infectada y ya valdría con ese primer 8M para que toda esta arbitrariedad y toda esta discriminación cesara de una vez por todas. Fernando, amigo, estás hablando de nosotros. Nosotros hacemos lo que podemos y bueno, descartando podemos. Bien. Pero es que tenemos la oposición y la oposición es lo que yo vuelvo e insisto siempre en todas mis intervenciones yo he hecho la culpa a la oposición. la oposición tiene que hacer algo es que no puede estar no puede estar ahí callado no puede Bueno, Rato y lo hemos visto con el Consejo General del Poder Judicial se la han comido doblada ya lo dijimos no se puede pactar con un partido socialista que no va a tragar que te va a llevar al huerto y que encima te va a dejar tirar No puede valer todo es que la oposición tiene que hacer algo tiene que protestar Yo creo que la oposición tiene su parte de responsabilidad el gobierno tiene su responsabilidad y la justicia como apuntaba también Fernando tiene su responsabilidad y por eso es tan importante garantizar la independencia de la justicia y no ver este mercadeo que estamos viendo con el Consejo General del Poder Judicial pero eso es otro tema Ese es otro tema Efectivamente que no se dejen engañar y les lleven a manifestaciones el 8 de marzo celebren la festividad de otra manera reivindiquen los derechos y la igualdad de otro modo que seguramente puede que sea hasta más efectivo pero no se pongan en riesgo a ustedes y a los suyos yendo a manifestaciones multitudinarias no está el horno para bollos dejamos esa manifestación feminista y a Irene Montero y nos vamos con su marido porque resulta que Pablo Iglesias ha reiterado una vez más que él es partidario de que no existan medios de comunicación privados que todo el periodismo tendría que estar controlado por el aparato del Estado como lo oyen ahora les contamos España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida que le va su vida Y el motivo es el miedo no hay una razón medicosanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo ¡Coronavirus! ¡No lo es! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a morir! ¡Vamos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Nada de qué preocuparse! ¡Estamos muy tranquilos! ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 90730122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Bio, respirar bien para vivir mejor. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¡Gracias! 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 Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad. La madre que forjó una gran nación. España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas históricas presenta... El collar de Isabel la Católica. Una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-730101 y sé una reina. Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una apacitocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es y no es tonto. Que la democracia es lo que es, amigos, el imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes de envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el teléfono 91 446 000 y en su página web para farmaciamundonatural.es. El vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, sigue con su cruzada contra los medios de comunicación. Ayer mismo, en una entrevista en un canal de internet, insistía en su defensa de que no deben existir medios de comunicación privados. Cree que el periodismo debería estar controlado por el aparato del Estado porque, en su opinión, eso daría más libertad a los informadores. Ahora mismo, si el sueldo de un periodista depende de un banco, ese periodista es libre para escribir lo que quiera, difícilmente. No es la primera vez que Pablo Iglesias defiende este tipo de ideas, que dije que no deberían existir medios privados de comunicación. En diversas ocasiones ha defendido que todos los medios deberían estar controlados por el Estado. Por lo tanto, lo que ataca la libertad de expresión es que la mayor parte de los medios sean privados. Incluso que existan medios privados ataca la libertad de expresión, hay que decirlo abiertamente. Porque esto de tener medios va a ser un privilegio de los ricos, que solamente tengan medios de comunicación los multimillonarios. Si alguien los tiene que tener, tiene que estar controlado por una cosa que se llama Estado, con todas sus contradicciones, pero que es representativo, en última instancia, de la voluntad popular. Pues ahí lo tienen, el vicepresidente del Gobierno, que lo que quiere es amordazar a la prensa. Don Cristiano, ¿qué le parece? Bueno, es a ver, Rante, cada vez que va en esta línea, pues bueno, se le ve el plumero y casi prefiero que vaya de frente y diga claramente esos objetivos para que abramos los ojos e intentemos frenarlo. Yo siempre apunto a la Unión Europea para que no caigan en la trampa y no caigan en el engaño cuando quieren, por ejemplo, montar ese Ministerio de la Verdad para censurar los mensajes de los medios de comunicación con la falsa excusa esta de luchar contra las fake news. Yo entiendo que Europa esté preocupada por las fake news o por el intrusismo ruso, pero lo que no podemos permitir es que el secretario de Presidencia, que depende directamente del presidente del Gobierno, maneje un Ministerio de la Verdad para censurar a los medios en una Europa moderna, en una Europa que quiere progresar hacia el futuro. Entonces, cuando vemos a Pablo Iglesias diciendo claramente lo que quiere construir, pues tenemos que saltar todas las alarmas para decir a la Unión Europea y a todo el mundo que no se puede permitir esto que él quiere hacer, que es acabar con la libertad de expresión. Acabar con la libertad de expresión no es criticar a un rapero que tenía varias condenas ya previas cuando se le condena por enaltecimiento el terrorismo y por mentir sobre la corona, sino que libertad de expresión, atacar la libertad de expresión, es hacer este tipo de discurso donde dice que los medios de comunicación atentan contra la libertad de expresión. Eso sería coartar y acabar con la libertad de expresión en nuestro país y espero que el vicepresidente Iglesias no triunfe en sus objetivos. Bueno, volvemos otra vez a nuestra Constitución Española, que garantiza el artículo 20, el derecho, además garantiza la libertad de expresión y evidentemente son uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad y para mí hay un acotamiento especial en este artículo 20 de la Constitución Española que dice que tenemos derecho a la información veraz, señor Iglesias, veraz, no la suya, sino la veraz. Con lo cual usted no puede maniatar a ningún medio, sea de ricos, de pobres o de medio pensionistas. ¿Por qué? Porque la información veraz, repito, veraz, que lo identifica precisamente nuestro artículo 20 de la Constitución Española, implica que somos nosotros, no usted, nosotros, los que tenemos derecho a que se nos dé información y nosotros saber cuál es la información veraz que a nosotros nos interesa. Cada uno, individualmente. Usted no es el que utiliza, mangonea o de alguna manera quiere crear esa información veraz. Vuelvo al Ministerio de la Verdad, pero es que vamos muchísimo más allá. Es que acabando precisamente con este artículo 20 de nuestra Constitución que implica el acotamiento de la libertad de prensa, de la libertad de opinión y de la libertad de cátedra, entre otros muchos, entre otros muchos, porque este artículo es muy importante, lo que de esta manera influye directamente son a lo que siempre defendemos, nuestros derechos y libertades fundamentales. Porque si usted, señor Iglesias, se acaba con la información veraz, usted me está hurtando mi libertad. Y en eso sí que no estoy dispuesto. En eso sí que no estoy dispuesto. Luego, entonces, cuando salga, cierra la puerta. Aparte lo dice un doctor en ciencias políticas. O este tío no sabe lo que es la libertad de expresión, la libertad de información, o no tiene ni idea de política, o al contrario, es muy listo y sabe cuál es su objetivo. Su objetivo es controlar los medios de comunicaciones y imponer una dictadura marxista en este país. Y este es el objetivo principal de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias tiene los códigos de Marx. Y esto es. O sea, son controlar los medios de comunicaciones, las fuerzas de seguridad, el CNI, el ejército. Y ya tiene el control de todo el país. Y esta es la dictadura. Y todo el mundo tiene que saber el objetivo principal de este... No quiero calificarle porque es que... No, no caiga usted en eso. No, 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 no me caigo tan bajo. Pero a este individuo es que la gente tiene que saber. Y aparte, hablo de mi experiencia personal. De verdad, no sabéis que es vivir bajo una dictadura marxista, socialista, comunista. Es que lo peor que le puede pasar a un país... Bueno, ya lo estamos sabiendo. Lo peor que le puede pasar a un país. No dejáis engañar de estas bancartas de la libertad, del levantamiento, de la rebelión y de todo eso. Estas son bancartas de las izquierdas. Pero todo esto es un engaño. Es un engaño. De verdad, los lleva a la máxima pobreza y a la miseria el país. Pero eso hay que combatirlo. Y hay que combatirlo con pedagogía. Hay que combatirlo en las escuelas. Hay que combatir dando instrumentos a la sociedad para ver cuando se les quiere engañar. Es decir, hay que dar información a la gente. Y por eso a Pablo Iglesias le preocupa que haya medios de comunicación que digan... Oiga, este señor no está en la cárcel por unas canciones, por libertad de expresión única y exclusivamente. No, es que echó lejía a un periodista en una condena previa. Es que tiene otro de enaltecimiento al terrorismo anterior a esta última sentencia. Es que tiene un historial jurídico bastante complejo. Y claro, es normal que esta persona vaya a la cárcel. Entonces, no estamos hablando de libertad de expresión. Pero pervirte del lenguaje. Utilizan las palabras. Pero todos los populistas, los nacionalistas hacen lo mismo con el derecho a decidir y tal. Intentan manipular las mentes de las personas. Y nosotros tenemos que combatirlo con pedagogía y dar instrumentos a las personas para no ser engañadas por este tipo como este vicepresidente que tenemos, que tiene una estrategia muy clara. Entonces, te dejo ahora mismo, pero lo único que quiero decir, esa estrategia se combate con la razón. Y explicando a la gente lo que está ocurriendo. Porque España sí tenemos derechos, sí tenemos libertades. Y la libertad de expresión está garantizada en nuestro país. Pero no el tipo de mensaje absurdo que está haciendo ahora mismo Podemos sobre la libertad de expresión. Que es tergiversar lo que es la libertad de expresión para sus propios intereses. Y luego, y vuelvo con lo que decía Fernando, los mensajes veraz o no, ¿quién va a decidir que es veraz o no? Y es ahí lo que va a utilizar el señor Iglesias para decir que puede intervenir a los medios porque no están diciendo lo que él considera que es veraz. Entonces, vamos a decir, ¿quién decide lo que es veraz y no es veraz? Moncloa. Vamos, entonces sí que entraríamos en una dictadura. Bueno, recuerda Cristiano que el general Santiago ya nos confesó que había puesto a la Guardia Civil a trabajar a las órdenes del gobierno para minimizar el clima de crítica contra el gobierno. Y fue fulminado. Y no volvió a salir en una rueda de prensa o poco después le quitaron de su puesto. Bueno, bueno, pero le promocionaron después. Pero es que esta gente, cada vez que tiene una actuación política, y ahora hablo de, antes hablaba de nuestro derecho a la información veraz, no la suya, y lo asumía directamente con la libertad de información, que tenemos derecho también, señor Iglesias, a la libertad de información. Pero es que esta gente, cada vez que se mete a legislar, a hacer o a reivindicar, acaba vulneración contra la Constitución española, vulneración contra los derechos y libertades fundamentales, altercados en las calles, asociación semidelincuente contra grupos casi de terroristas, porque los han alentado, los han promovido y han ido a dar sus conferencias con ellos. Y al final, todo esto nos está llevando a un recorte absoluto de nuestros derechos y libertades fundamentales y a la destrucción de la nación española. Y esto es lo verdaderamente preocupante. ¿Por qué toca ahora, en lo que dice el señor Iglesias, el tema de la libertad de información? Bueno, pues porque evidentemente a él lo que le interesa en este momento ya, y para acabar con todo ya lo que existe, es cerrar la boca a cualquier medio disidente, como lo han intentado con esta casa, y como lo han intentado con otras muchas casas y contra otros muchos periodistas. Luego entonces, ¿la libertad de información es otro derecho fundamental? Igual que tenemos nuestros derechos y libertades fundamentales, pero curiosamente, esta gente, cada vez que quieren ir en contra de un derecho nuestro, aluden a él para manipularlo, para censurarlo y para de alguna manera acotarlo de cara a nosotros, que somos los españoles que vivimos en esta nación. Fernando, también no hay que confundir la libertad de información con el libertinaje de información, porque la libertad y el libertinaje... Sí, pero para eso hemos legislado el delito de odio... Porque la libertad, la libertad de expresión, la libertad de información, tiene que estar bajo el marco del respeto a la Constitución, respeto a las creencias, respeto a las personas, respeto a las ideologías. Pero, Rath, lo tenemos legislado, perfectamente legislado. Lo que pasa es que esta gente... Por eso que esta gente lo sabe respetar, pero nosotros sí tenemos que respetar. Antes estábamos hablando enaltecimiento del terrorismo, delito de odio. Hemos llegado a otros delitos de la gente que ha hecho las barbaridades, que ha hecho en la calle. No tenemos que caer en la misma trampa el que están utilizando ellos. Nosotros tenemos que respetar la libertad de expresión y respetar la Constitución. Y insisto, otra vez más, por la fuerza de la oposición, la unión de la oposición. La oposición tiene que moverse, tiene que enfrentar estas declaraciones. Estas declaraciones no solamente son declaraciones, estos son objetivos. Por lo tanto, la oposición tiene que tomarlo en serio, tiene que combatir estas declaraciones. Además, ¿en qué país del mundo? Bueno, sí, en Cuba, en Venezuela y evidentemente en Irán. No existe la libertad de información. Porque una cosa es la libertad de expresión que estamos hablando, y otra cosa es la libertad de información. O sea, es que si ya acabamos con la libertad de información, lo que estamos acabando es con la libertad de expresión. Porque al final acabamos pensando, haciendo y diciendo lo que ellos quieren. Pero es que tú también tienes libertad de expresión, aparte de información. Claro, claro. De información son los periodistas, los medios de comunicación tienen que conformar. Pero los ciudadanos, gente de pie, también tienen su opinión, tienen la libertad de expresar su opinión en todo lo que está pasando en el país. Pero, insisto, siempre bajo respeto y bajo las normas de la Constitución. Para eso están los tribunales de justicia. Pero a mí me preocupa, paralelo a lo que dice Iglesias, que se le ve el plumero, me preocupa lo que hace el PSOE, que es financiar programas que son una auténtica inmundicia de espectadores, como el de la 1 de Cintora, y se gasten 60 o 70 mil euros por cada programa. Y subvencionar televisiones contra otras televisiones. Porque eso es otra vez lo que vuelve a hacer la izquierda. O sea, por un lado, intentan coartar la libertad de expresión y la libertad de información, y por otro lado, con el dinero, intentan manipular a los medios de comunicación. Y esa es la verdad de lo que tenemos hoy en día. Porque no nos quedemos solamente en la libertad de información. Vayamos al eje central de todo esto, que volvemos a lo de siempre. Que es que la izquierda en España, lo único que sabe hacer es ir contra nuestros derechos y libertades fundamentales. Socavarlos y acabar con la identidad nacional. La estrategia de Pablo Iglesias está clara, que es desprestigiar y atacar a las instituciones del Estado, y por eso alienta a los separatistas, sean vascos, sean catalanes, sean de donde sea, porque le ayuda en su estrategia de acabar con las instituciones, las instituciones además recogidas en la Constitución Española. Luego tiene la estrategia a nivel de comunicación, y poco a poco va soltando píldoras en diferentes direcciones. Quiero controlar los medios, quiero acabar con las instituciones para poder cambiarlas a mi antojo. Entonces, él tiene un camino muy claro. Pedro Sánchez, no sé si está siendo capaz de ver ese camino, porque está empeñado en continuar en la Moncloa. Y mientras él sea presidente de gobierno, él no se da cuenta que aquí el señor Iglesias tiene un rumbo fijo para acabar con la calidad de nuestra democracia a día de hoy. Entonces, el llamamiento lo haríamos a, si la oposición lo está denunciando y no está teniendo suficiente respaldo, hay mucha gente dentro del Partido Socialista que debería levantar la voz, porque señor Sánchez, usted está muy cómodo en la Moncloa, pero estoy seguro que muchos socialistas están viendo claramente la estrategia de Pablo Iglesias. Y no vamos a tirar 40 años de democracia por culpa de que Sánchez quiera seguir en la Moncloa. Entonces, lo que tenemos que hacer es abrir los ojos de todas esas personas que han trabajado para construir esta democracia, para luchar contra el terrorismo, para conseguir una España más próspera y que queremos tener una España mucho mejor el día de mañana. Sí, pero para frenar este ataque directo hacia la democracia, la unidad territorial de España, los derechos de todos los españoles, la igualdad de todos los ciudadanos. Entonces, Iglesias está haciendo su papel porque él tiene sus objetivos. Nosotros, sinceramente, los que quieren pisotear y acabar con nuestra democracia, tenemos que combatirlo, y combatirlo con la razón, con la educación, explicando a la gente y no permitiendo que triunfe en sus objetivos que lo explicaba anteriormente. De todas maneras, el problema, vuelvo a repetirlo, es que esta hoja de ruta que tiene el señor Pablo Iglesias, coincide en los objetivos, como muy bien decía mi amigo Rad, coincide en los objetivos que tiene planteado el killer Sánchez, porque a mí me tiene fascinado Sánchez, porque es el auténtico killer, no es Pablo Iglesias, el killer, es que es... Yo el otro día lo hablaba con una psiquiatra que me decía, es que también me tiene fascinado, y yo le digo, es que le da exactamente igual. Coincide en los objetivos. El killer Sánchez lo único que quiere es el poder, y mantenerse en el poder. Y Pablo Iglesias lo que quiere es el poder, pero también le da igual estar con Sánchez o estar con quien sea. Pero a mí lo que me importa es que los objetivos de ellos no se cumplan, y es contra lo que tenemos que estar luchando constantemente nosotros. Yo creo que el objetivo de Pablo Iglesias es mucho más allá del poder, es destruir el país, dividir el país. El mismo que Sánchez. Te digo de verdad. Y el mismo que Zapatero. A mí lo que me da pena, dentro del Partido Socialista, el socialdemócrata, de verdad, hay muchos varones que no están de acuerdo con Sánchez, pero tampoco están haciendo nada para acabar con Sánchez. Y luego, pues, insisto. ¿Pero qué van a hacer los varones socialistas para acabar con Sánchez? ¿Qué van a hacer? El grupo parlamentario está descontrolado y iluminado. Su imagen y semejanza de Pedro Sánchez, el grupo parlamentario. Y luego, en esta estrategia de controlar los medios de comunicación, se nos ha escapado, metiendo en el debate, el nombramiento del Consejo de Administración de Radio Televisión Española, que sigue teniendo ahora un nombramiento político directo, donde cada partido juega su ficha de la partido político. Lo que quiero decir es que esto de controlar los medios de comunicación es muy amplio. Y hay un medio de comunicación público muy potente, que es Radio Televisión Española, se abrió un debate de calidad en nuestro país, de mejorar el nombramiento del Consejo de Administración, y ahora mismo... Han hecho caso omiso. Han hecho caso omiso. Además, se han saltado las calificaciones que dieron por ese concurso, a los que habrían resultado más puntuados. Habrían publicado ya los nombres, de hecho, de los más puntuados, que no sé si eran a 70 y tantas personas, las que salían a los que les han tomado el pelo. La persona que obtuvo mayor puntuación fue Alicia Gómez Montano, que ya ha fallecido, y el segundo con mayor puntuación, Javier Montemayor. Ninguno de ellos. Alicia Gómez Montano ha fallecido, lógicamente no, pero Javier Montemayor, teóricamente, al ser el que me ha dado la misma puntuación, debería haber sido el escogido para presidir la Corporación Radio Televisión Española. Y no ha sido él, ha sido el prestonero. ¿Y el consejero de Podemos, que es el que dirige el Mundo Obrero? José Manuel Martín Medem. Es un profesional de Radio Nacional de España de toda la vida. Yo he trabajado con él desde hace muchos años. Sí, efectivamente, es muy pobre de meta. Estuvo en el Partido Comunista, dirige el Mundo Obrero y colabora en la última hora... Pero ha entrado por cuota. Colabora en la última hora en el livello de Dina Busselham. Sí, sí. Es un reparto político tan descarado. Es parte de la cuota de Podemos que tiene dos consejeros de Podemos. Uno del PNV, tres del Partido Popular y cuatro del Partido Socialista. Pero todo ese debate que nos costó a muchos partidos políticos ponerlo sobre la mesa, que es importante tener un medio de comunicación público, potente, independiente. De verdad, porque yo confío en los medios públicos de comunicación si no fueran politizados. Porque tienen un fin. Tienen que hacer una labor de servicio público. Pero no podemos permitir que se humille. Porque al final están humillando a todos los trabajadores de Radio Televisión Española con este reparto, el Consejo de Administración. Y hacen lo mismo con todas las televisiones autonómicas y públicas. Porque humillan el trabajo del servicio público que tiene que tener un medio de comunicación pagado por todos. Y al final meten ahí la mano política al igual que lo hace en el Consejo General del Poder Judicial. Y es fundamental independizar todo esto. Además, es que el ejemplo del Consejo General del Poder Judicial de los ocho juristas de reconocido prestigio es que nos meten a dos. A Prada, que bueno, ya se le ha visto... Yo le he dado sentencia alguna buena de Prada, ojo, por cierto. No es que todo sea negativo, pero la del Partido Popular no me gustó. Pero bueno. Hombre, es que denotaba claramente una parcialidad evidente. Hombre, la enquina. La enquina, directamente. Pero bueno. Quiero decir, y lo de Radio Televisión, son ejemplos de lo que tenemos en este momento contra nuestros derechos y libertades fundamentales. Porque el derecho a la información estamos hablando. Pero es que el derecho a la tutela judicial efectiva es otro también pilar importante. Es que esta gente ha venido para cargarse todos y quedarse con todo. y ir precisamente contra la libertad individual, contra la propiedad privada y contra nuestros derechos. Y contra la nación. Bueno, yo creo que lo he explicado ya bastante en las diferentes intervenciones, pero si al final, porque el Consejo General de la Judicial al final no sabe si va a salir o no. Llevan demasiados días peleando. Bueno, con el tira y afloja que llevan es señal de que algo está fallando. Algo hay, algo hay. Porque al principio decían que lo estaban retrasando porque buscaban un pacto más global. Ahora hemos sabido que Podemos ha dinamitado justamente al imponer determinados nombres. En fin. Yo creo que tarde o temprano saldrán. Difícilmente van a encontrar un acuerdo. Pero nunca saben. Yo recomendaría. No iba a pactar con el Partido Popular y esa te la comes casado y esa te la has comido casado como te has comido otra... Bueno, eso es entrar en otro debate el tema de... Bueno, de con vos. Pero que quiero decir. El tema del Consejo General del Poder Judicial se la ha comido. Pero es que también se ha comido Radio Televisión Española. Es que ya hay que oponerse frontalmente a este señor. Es que llega ya un momento que es que vuelvo a repetir la hoja de ruta de Pablo Iglesias en los objetivos finales de los dos con diferentes estrategias es que los objetivos son exactamente iguales. Acabar absolutamente con todo el Consejo General del Poder Judicial, el tema de las libertades fundamentales, el derecho a la información, en los medios de prensa... Fernando, al final me estás dando la razón. Pues debemos de tener una posición fuerte... No, si nunca te lo he quitado. Unida, de verdad, una posición unida fuerte para frenar todo lo que está haciendo el gobierno. Y nosotros aquí se lo contaremos. El ejemplo de Ignacio Aguado ahí lo tienes. Don Cristiano Brown, gracias por habernos acompañado. Un placer, muy buenas noches. Pase usted un muy buen fin de semana. Ratsalanda Aman, muchas gracias por acompañarnos. Siempre un placer estar aquí. Gracias, Fernando Martínez Dalmau por haber estado con nosotros. Pues muchas gracias a vosotros. Gracias también a todos por acompañarnos. Saben que volvemos el lunes. Por cierto, el lunes tendremos ocasión de hablar con Ignacio Garriga, como ustedes saben, es el líder de Vox en Cataluña, para que nos cuente qué tal ese resultado electoral que les ha permitido tener 11 diputados en el Parlamento de Cataluña. Será interesante, mantendremos una interesante conversación con Ignacio Garriga. Y también el lunes hablaremos con Ana Camims, ella es la secretaria general del Partido Popular de Madrid. En un momento en el que la Comunidad de Madrid pretende sacar adelante unos presupuestos fundamentales, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, quiere tener presupuestos para poder ver si puede dar ayudas directas a los sectores más necesitados golpeados por la pandemia. A diferencia de lo que está haciendo Pedro Sánchez y el Gobierno Nacional, decir, decir, pero sin especificar y sin dar. En fin, serán entrevistas interesantes que tendremos el lunes aquí en Los Intocables. Pásen ustedes un muy buen fin de semana. Los esperamos en esta nueva edición. El lunes, aquí, en Los Intocables. España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? ¿Qué le va a la vida? ¿Qué le va a su vida? Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a la ventana! ¡Es la justicia! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡No hay nada de qué preocuparse! Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti. que la verdad y luch Taramanía lo hace La verdad Gracias por ver el video.